Hola, hola mi gente, muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su canal Los Bordados de Camus, un canal dedicado al punto de cruz. Fecha 31 de marzo del 2024. Estamos con avances de 15 días. Únicamente traigo para ustedes 5 proyectos. He estado un poco resfriada y haciéndome exámenes de rutina que ya tocaban hacerse. Entonces he terminado un poco agotada, fatigada, pero he intentado hacer todo lo posible para adelantar en alguno de los proyectos. No en todos los que ustedes van a ver como proyectos fijos se puede decir que debo presentar avances, pero sí en algunos he podido dar unas cuantas puntadas. Muchísimas gracias a las personas que desde el inicio me acompañan, que están suscritos. Gracias por el apoyo. A los nuevos suscriptores, gracias por la confianza. Y si es primera vez que están observando el video y les gusta el contenido generado aquí, invitados a suscribirse, a compartir si desean el video para que más personas puedan ver este bonito arte que es el punto de cruz, y a seguir acompañándome. Así que sin más, empezamos. Bien, antes de dar a conocer los avances y empezar por el primer proyecto que tengo, quiero comunicarles que voy a abandonar un proyecto. No fue mi intención hacerlo, pero ya no le tengo ya esa emoción como cuando lo inicié. Así que ustedes a lo largo del video van a poder ver de qué proyecto se trata. Voy a tratar de reemplazarlo si es que puedo y si no, lo dejaré ahí y tal vez más adelante lo retome de nuevo o simplemente lo deje y ya no lo continúe. Así que bueno, el primer avance que tengo para ustedes es el de mi roca. Es un proyecto que se lo debo con infinito cariño y agradecimiento a mi Clau, a Clau Calderón. Muchísimas gracias, mi Clau. Saluditos. Estaba queriendo bordar un cuadro de él, pero en color. Lastimosamente perdí los hilos y dije, bueno, no conviene bordarlo. Así que bueno, Clau me ayudó con el patrón y dije, es un poco más fácil para bordarlo, así que lo vamos a bordar. Las medidas en cuadros son de 110 por 220. Con él no estoy llevando los puntos que voy bordando, pero sí por páginas. Y ustedes van a poder ver cómo lo llevaba y era únicamente en esta parte de acá. Entonces ahora decidí completar ya estas dos páginas de acá que siguen. Vamos a ir hacia la parte superior y vamos a ver también cómo vamos a ir avanzando. Cabe recalcar, mi gente, que me gusta poner la foto de los avances anteriores para que ustedes puedan ir viendo cómo va avanzando el proyecto. Porque si les digo que retrocedan hacia el video en donde está el avance de este, se les va a complicar porque no soy de llevar una continuidad de proyectos. Siempre me gusta variar, por el mismo hecho que tengo muchísimos proyectos, me gusta siempre llevar a ustedes un poquito de variedad en los proyectos que tengo. Así que siempre y cuando yo tenga foto, me acuerde de tomar foto, se los voy a dejar hacia un costado de la pantalla para que ustedes puedan observar y vayan viendo, como les dije, el avance que tengo. Entonces, lo vamos a dejar por acá. Me encanta este actor. No sé qué tiene, pero me encanta. Cada puntada la hago con el mayor amor del mundo que no se lo pueden imaginar. Así que, bueno, miren ustedes. De hecho, este imán me lo obsequió la señora Carmita, que tiene una mercería aquí que se llama La Rueca. Saluditos, mi señora Carmita. Ella me lo obsequió porque sabe que me gusta este actor. Y miren ustedes cómo lo llevo. En la parte derecha superior, ustedes van a poder observar cómo lo llevaba y lo que he podido avanzar. Miren ustedes. Las manos están listas. Esto ya es parte del cuerpo y el brazo. Me encanta cómo va quedando. Definitivamente me encanta cómo va quedando. Así que, bueno, con este sí quiero seguir avanzando. Sí quiero darle un poco más de avance porque este va a ir directo a mi habitación. Lo termino y va ahí. Entonces, bueno, miren. Así lo dejamos por el momento y esperemos podamos seguir dando unas cuantas cruces más en este hermoso proyecto. Bien, el siguiente proyecto que tengo para ustedes es el cuadro que lo empecé en un sal en un grupo de Facebook, pero lamentablemente tuve que abandonar el sal y pude obtener el esquema. Entonces, decidí ahora retomarlo. Casi estuvo como ocho meses abandonado, que no lo volví a abordar. Y lo llamo los caballos. Decidí empezar por la parte izquierda superior, por toda esta zona. Y lo estoy haciendo en una AIDA 11 de medidas 57 por 42 centímetros a tres hebras y lleva 38 hilos en DMC. Así que ustedes van a ver cómo va el avance de... Hay unas compañeras que, como les dije, lo han hecho en sal y ya están por terminarlo. Y yo, lamentablemente, voy a mi ritmo poco a poco. Y miren ustedes cómo lo llevo. En la parte derecha van a observar ustedes cómo lo llevaba y qué es lo que he avanzado. Tuve la oportunidad de darle a este proyecto 673 cruces, que es en esta zona de acá del techo y por esta parte de acá. He ido rellenando. Voy a ver si puedo rellenarlo todo y así mismo acabar la primera página. Y a ver si se nota un poco más de definición. Me gusta mucho trabajar en una AIDA 11 por cuestión de vista y me gusta cómo va quedando el resultado. Así que miren ustedes. Así lo dejo por el momento y esperemos se pueda dar un poco más de avance con este. Bien, otro de los proyectos que tuve la oportunidad de dar unas cuantas puntadas es en el Cachorro Picasso. Ustedes lo están observando en pantalla. Tiene unas medidas de 250 por 180 cruces. Es en una tela AIDA 14 color tabaco. Lleva hilos DMC. Lo inicié el 11 de marzo del 2024 y tiene cruz completa y punto lineal. Tuve la oportunidad de darle a este proyecto 1,281 cruces. Así que van a ver un buen avance. Y miren cómo lo llevo. En la parte derecha ustedes están observando cómo lo llevaba y cuánto es que he avanzado. Voy a doblarle un poco para que ustedes puedan observar mejor. Miren ustedes. Acá ya se nota un poco la brocha con la pintura que está ya derramada. Tiene unos colores sumamente bonitos. No hay mucho cambio de color ni nada por el estilo. Es un proyecto fácil de hacerlo. Yo lo he estado bordando ahora que he estado en esto de las citas médicas y mientras espero y todo eso. He tenido la oportunidad de darle unas cuantas cruces a este proyecto. Y miren ustedes. Me gusta mucho. Este sí quisiera también avanzar cada 15 días. Ir avanzando un poco más porque hasta llegar al perrito, más bien dicho. Me gusta mucho. Me gustan mucho los perritos. Soy mucho de perritos. Y como les dije en el video anterior, si hablamos de gatos, soy de Garfin y del gatito negro. Chococat me parece, si no estoy mal que se llame. Esos dos gatitos son los que me gustan bastante. Pero más soy de perritos. Así que miren ustedes, así lo llevo. Y vamos a ver si podemos traer para ustedes. Si Dios lo permite, en la próxima quincena más avances. Y bien mi gente, tengo aquí el proyecto que les comentaba que voy a abandonarlo por ahora. No sé si tal vez después lo vuelva a retomar o simplemente lo deje. No lo sé. Antes de indicarlo, pido las disculpas a las compañeras con las que empecé a abordarlo. Pero no sé qué pasa con este gráfico. No es complicado. Para mí no es complicado. Pero lo empecé con una tela beige y luego cambié a una tela celeste. Pero no me gusta la definición, cómo va quedando. Y es en una tela AIDA 14. Tal vez a lo mejor después, si lo vuelvo a retomar, lo haga en una AIDA 16. Porque mucho se notaba la trama del bordado. Así que dije no. Y para abordarlo, ustedes saben que siempre uno tiene que estar a gusto con el proyecto que va a abordar. Bordar por obligación no le veo ningún sentido. Entonces es por ello que voy a abandonar este proyecto. No sé si lo reemplace por otro de igual, de igual, ¿cómo les puedo decir? Con algo similar. No lo sé. Pero por ahora queda en stand-by. Y les estoy hablando del paisaje del tren. Al inicio a este paisaje yo lo empecé por la parte derecha superior. No me gustó cómo quedó. Se notaba mucho la trama. No sé. Y lo cambié por una tela celeste y decidí empezarlo por esta parte de acá abajo. Pero tampoco me gusta cómo va quedando. No sé si es cuestión de la tela o de los hilos. Yo he trabajado ya con esa tela y en AIDA 14, que es mi fuerte, se puede decir. Pero definitivamente no me siento bien bordándolo. No me llama la atención. No es esa emoción como cuando uno dice, ¡Ay, sí, hoy día voy a bordar este cuadro y qué lindo! ¡Guau! No, con este proyecto no me pasa eso. Entonces, por ahora, se queda guardado. Queda ahí y esperemos, como les dije, tal vez si consigo una tela en AIDA 16 o 18, lo pueda volver a retomar. Por mí no hay inconveniente. Es un proyecto que me gusta, pero no sé qué es lo que pasa, que no le encuentro la gracia al bordarlo. No sé, no sé qué es lo que pasa. Y como vuelvo y repito, le pido disculpas a mis compis que lo están bordando conmigo. Es penoso para mí dejarlo, pero como les dije, siempre busco un proyecto que me guste y ver esa emoción al momento de ir viendo los avances, que con este no es así. Así que, por ahora, queda en reposo. Bien, el siguiente proyecto para ustedes es en el parque. Es un proyecto que aproveché la oportunidad de un grupo de WhatsApp que estamos bordando por medio de la ruleta. No, perdón. Es en el grupo de bordadoras ecuatorianas que recorremos la... Conocemos todo Ecuador. Es una idea de una compañera de España que ella hizo y tomamos nosotros la idea. Y tocó bordar un poco más de mil cruces, entonces decidí darle un avance a este proyecto, ya que senté la empresa, se me facilitaba un poco más. Es un proyecto que va a medir aproximadamente 61 por 48 centímetros y es en una AIDA 14. Yo lo llamo en el parque. Tiene otros nombres, pero a mí me gusta mucho así. Si no estoy mal, es una copia de Dimensions. Así que vamos a ver cómo lo llevo. Bien, mi gente, miren ustedes cómo va este proyecto. Ustedes están observando en la parte derecha cómo lo llevaba y esto es lo que he avanzado. Todo esto de acá, todo esto verde, lo tengo en uno de estos bastidores que son un poquito complejos para el momento de armarlos. Y tuve la oportunidad de darle en este proyecto 1.275 cruces. Miren ustedes, les acerco un poco más para que puedan observar. Esta parte de acá ya estaba bordada, esto de acá. Entonces, miren ustedes, todo esto de acá es lo que he avanzado. Me dan un segundo para ver si puedo también indicarles un poco esto de acá, por favor. Listo, miren ustedes. Todo esto de acá, aparte de esto de acá, es lo que ya estaba abordado. Y hemos empezado a abordar todo lo verde que está acá. Esto de acá también me parece que ya estaba, si no estoy mal. Y si no, bueno, ustedes van a poder ir observando en la foto cómo va. Es un proyecto en tela impresa, como les dije, y me gusta mucho porque no tengo que estarme fijando mucho en los signos que vienen porque tiene buena definición. Entonces, es un poco más fácil también para abordarlo. Así que por ahora queda ahí. De él tal vez descanse un tiempito más, pero poco a poco le vamos a ir dando avances. Bien, y el último avance que tengo para ustedes es mi segundo Pueblo Verde. Como muchas personas que ya me conocen saben, yo el primer Pueblo Verde lo hice en tela blanca a punto contado. Y este lo estoy haciendo en una tela impresa que es destinado para mi hermana. A ella le gustó bastante y dije, bueno, vamos a abordarlo, pero esta vez en tela impresa. Así que es un proyecto que muchas compañeras lo están bordando, otras compañeras lo han terminado, otras compañeras están a punto de terminarlo. Y es un proyecto sumamente, sumamente hermoso. Medidas aproximadas de 174 por 36 centímetros. Y de este lamentablemente no tengo foto de cómo lo llevaba porque prácticamente al año lo vuelvo a tomar, a retomar, más bien dicho, al bordado. Entonces, mil disculpas, no tengo un antes, pero les voy a enseñar en lo que he estado bordando. Bien, miren ustedes mi gente, me he dedicado a bordar en lo que es la casa, la tercera casa me parece que es. He rellenado un poco lo que es aquí esto como manera de flores, un poco acá ya el balcón, el techo también, acá parte de las casas que van en la parte superior. Y bueno, esto de acá ya estaba bordado, esto es una señora que yo le hice adicional al esquema, esto no venía. Yo decidí hacerlo para cambiar un poquito y darle un toque, un toque especial. Específicamente con él bordé 640 cruces y es un proyecto que yo lo tengo los miércoles en mi página de Facebook, que es el Maratón del Pueblo Verde, lo hago los miércoles. Así que bueno, decidí darle unas cuantas puntadas a este proyecto. Espero a ver si puedo avanzar un poco más porque en julio viene mi hermana de vacaciones, entonces sí me gustaría que esté ya listo para podérselo entregar y que lo lleve. Así que voy a tener que echarle un poquito más de ganas a este proyecto y ver si puedo avanzar un poco más rápido. Mil disculpas, tuve que cortar un momentito porque me empezó un ataque de tos, como les dije, estoy un poco resfriada y tuve que cortar. Pero bueno, como les dije, vamos a ver si puedo avanzar con él, que sí quisiera y así podérselo entregar a mi hermana. Y por ahora lo dejamos así al Pueblo Verde. Y bien, mi gente, es todo lo que traigo para ustedes por estos 15 días. Mil disculpas porque no estoy en mi 100% activa, pero se hace lo que se puede. Espero, Dios mediante, en 15 días traer un poco más de avance para ustedes. Les deseo que tengan una excelente semana, que todo sea de muchas bendiciones para ustedes. Cuídense, por favor, cuídense mucho del clima y que vaya muy bien todo en sus trabajos, en sus casas, con su hogar, con su familia, con sus hijos, su esposo, en general, con todo que sea de lo mejor esta semana. Muchísimas gracias por todo. Reciban un beso y un abrazo inmenso desde Ecuador. Yo soy Carly.